Hola, aquí Rosabra Pérez de Boys and Girls Club de Puerto Rico de la unidad Luis Lloren Torre. Hoy vamos a estar realizando un juego muy divertido que les ayudará a reforzar la memoria. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los materiales? Vamos a ver. El juego que vamos a estar creando en el día de hoy es un memoria casero de colores y movimientos y vamos a necesitar dos hojas de papel de color blanco, varios papeles de construcción, varios colores, más o menos de seis colores diferentes y un poquito de tape. Primer paso, vamos a crear dos tableros completamente iguales. Así debe quedar nuestro tablero, papel blanco en el centro y colocaremos con el tape varios papeles de diferentes colores. Como mencioné, debes hacer dos tableros completamente iguales porque vas a jugar con tu mamá o con tu papá o con tus hermanos. ¿Estás listo para poner a prueba tu memoria? Pues a jugar. Para dar inicio a nuestro juego, nos colocamos frente a frente con nuestro oponente. El jugador principal es quien dará los movimientos. El oponente tendrá que activar su memoria para imitar los movimientos. ¡Ready! ¡Vamos a jugar! A este juego se le puede ir aumentando el nivel de dificultad añadiendo más colores o hasta jugando con los pies. Divertido, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta actividad. Para esta y otras actividades, manténganse conectados en Educate en Casa de Boys and Girls Club de Puerto Rico.